adrián gonzález señores confiesa cuál fue su reacción cuando los medias rojas de boston lo cambiaron a los doyers señores gracias gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo edward ventula de salud a les desea muchas bendiciones les reitera las gracias por siempre su apoyo señores el titán señores hace ocho años antes de que los medias rojas de boston y los doyers de los ángeles armaran un mega cambio que provocó que la superestrella murky bex y el veterano abridor david price aterrizaran a los ángeles pues ambas organizaciones en el pasado pues ya habían hecho un pacto un poquito similar pues en el año 2012 en los doyers de los ángeles adquirieron a adrián gonzález a adrián gonzález carl crafford joss becker y nick punto por parte de parte del equipo de los medias rojas de boston pues señores a casi una década de lo sucedido el titán mexicano adrián gonzález confesó qué fue lo que sintió cuando fue notificado pues que regresaría a jugar por segunda ocasión en su carrera en la costa oeste y muy cerca de su ciudad natal así es señores pues durante una entrevista que se diera gonzález pues dijo que definitivamente fue un día increíble pues a pesar de haber disfrutado su estadía en boston volver a casa en el sur de california y jugar frente a un público en su mayoría pues compuesto por méxico méxico americano pues era una de sus anhelos así es señores pues es su primer día como jugador de los doyers es otro de los momentos que en la actual primera base de los mariachis de guadalajara en la liga mexicana pues jamás olvidará dice él así lo describió adrián gonzález en la entrevista que hemos referido dice él fue más que una experiencia extracorporal que cualquiera otra cosa pues poder pegar un cuadrangular en el primer turno al bate fue pues otro de esos momentos que fue subrealista y lleno de adrenalina manifiesta el titán pues para finalizar señores gonzález señaló que después de que su tiempo con los doyers llegó a su fin pues ser parte de la organización angelina fue muy diferente a cualquiera otra que haya representado en las grandes ligas dígase él también pues jugó con los rangers de texas aparte de los medias rojas de boston claro está y los padres de san diego y también con los mes de new york pero manifiesta el titán adrián gonzález que en la que mejor se sintió jugando en grandes ligas fue con los doyers de los ángeles señores así es que gracias a ustedes señores por estar ahí con nosotros por su apoyo de siempre recuerden por favor suscribirse a nuestro canal compartan nuestros vídeos dejar sus comentarios así que reciben de parte no es un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes i